Lo encontraste? Bien, dámelo Primero, kid Vale Detrás de esa puerta Ahora te va a meter un cuchillo Eso por la... ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma Este no es Ah, sí, sí es, sí es Basta, por favor, basta, te lo suplico No aguanto más Este está ya zumbado también, tío Eso tienes que sacarme de aquí Te lo pido por Dios Sácame de aquí, tío Voy a sacarte, ¿vale? Sí, ¿lo prometes? Tienes que prometérmelo Que sí, hombre Sí, bueno Sobre eso, socio Te lo agradezco, ¿vale? Y me gustaría demostrártelo como es debido Ya sabes Como un hombre de verdad Dijiste que nos dejaría así el cabrón No, no Lo que dije fue que Kid podría irse contigo Pero tú no vas a ir a ninguna parte Nos vamos a marchar Por esa puerta Pero si es un cuchillo que ya no está ni afilado Vamos a ver Chacho Chacho Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Tío, ¿qué le he dado? Le he dado Os lo juro Os lo juro que le he dado, ¿vale? Venga, vamos a continuar Vamos a intentarlo Ah, es que lo tengo que hacer más rápido, supongo Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Córtale Córtale El garnate No Y el pecho Tía, tío Para un cuchillo Para un cuchillo Del siglo I, ¿sabes? Está bien Junto con el doctor Hemos conseguido un logro también Vende el Steam Supongo que ahora apareceremos también en el barco Ahora ya con los demás Hay que ir Y Grant Otra Lo siento Intento escapar y le dispararon Vale Lo siento ¿Qué? Por favor ¿Qué? Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia Limpiéndolo un poco Lo han matado Vale Yo creo Yo creo Entonces Yo creo que Que se va, venga Necesitas pensar Quédate aquí Puedo ayudarte Deja que me ocupe de ti Esto no tiene nada que ver contigo ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano Ha muerto Es un peso Que debo llevar solo ¿Vale? Vale Estaré aquí ¿Qué es lo que te ha pasado?